Abramos la Biblia en el Evangelio de Marcos el cual estamos estudiando y nos encontramos todavía en el capítulo 1 de Marcos por lo tanto Si usted no sabía que estábamos estudiando este Evangelio le invito para que se sume y todos los días martes pueda venir para escuchar Esta enseñanza que vamos dando versículo a versículo hasta que cubramos todo el Evangelio de Marcos Leamos entonces Marcos capítulo 1 Los versículos 14 y 15 que nos dicen Después de que encarcelaron a Juan Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios Se ha cumplido el tiempo decían El reino de Dios está cerca Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar su asiento por favor Habrá notado que hemos leído nuevamente los mismos versículos que leímos en la última oportunidad Y la razón de ello es porque todavía no hemos terminado de cubrir el contenido Que ahí encontramos porque esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos Donde aparece la mención del reino de Dios Como lo dice en el versículo 15 que Jesús decía Se ha cumplido el tiempo El reino de Dios está cerca Dijimos en la última oportunidad que En el Evangelio de Marcos 16 veces se hace mención Que Jesús predicaba El Evangelio del reino de Dios Lo cual pues da un promedio de al menos una mención Por cada uno de los capítulos que tiene este Evangelio Pero decíamos que Eso es poco si uno compara Con el Evangelio de Mateo Donde el tema del reino de Dios Que aparece en sus dos denominaciones Como reino de Dios y reino de los cielos Aparece 27 veces Y en el Evangelio de Lucas La expresión el reino de Dios Aparece 36 veces En el Evangelio de Juan Aparece 4 veces En el libro de los hechos de los apóstoles Aparece 7 veces la mención Entonces podemos ver Como en los Evangelios Hay una concentración Bastante alta De la mención que Jesús hacía De el reino de Dios Y explicamos en la última ocasión Que el mensaje del reino de Dios Fue el mensaje fundamental Que el Señor Jesús enseñó Durante su ministerio en la tierra Si uno se hiciese la pregunta ¿Cuál fue la esencia? ¿Cuál fue el corazón? De la enseñanza de Jesús ¿Qué enseñanza Él nos trajo? Sin duda Tendríamos que responder Que la enseñanza que Él nos trajo Fue la enseñanza De el reino de Dios Ahora decíamos en la última oportunidad Que lastimosamente Y a pesar que la enseñanza Del reino de Dios Fue la enseñanza central Y a lo que el Señor Jesús Le dio más énfasis Hoy en día Las personas Prácticamente no hablan Del Evangelio del reino de Dios Que por cierto Pablo también dice Que era lo que Él predicaba Y también nos hacíamos la pregunta Que si a un cristiano Hoy en día Se le pide que explique Que es el reino de Dios No lo saben hacer No saben que es eso De hecho quiero decirle Que entre la ocasión Cuando dimos esa enseñanza Y el día de hoy Varias personas me han abordado Precisamente para hacerme Esa pregunta Que es el reino de Dios Porque ese fue el tema Que nosotros mismos Lo tomamos Y yo mismo En esa ocasión Yo le dije Pregúntese usted Y respóndase usted Que es el reino de Dios Y yo dije Y lo vuelvo a repetir Que creo que La mayoría de nosotros No sabemos Que es el reino de Dios Y si decimos algo Lo más probable Es que eso que digamos Está equivocado Porque con eso Finalizábamos En la ocasión anterior Cuando yo le decía Que hoy Se utiliza la expresión El reino de Dios De manera muy equivocada Sobre todo relacionado Con el tema De lo que hoy llaman Guerra espiritual Entonces ven como que El reino de Dios Es una posición De fuerza Y conquistadora Que va echando Fuera demonios Más o menos Esa es la idea Cuando se habla Hoy en día Del reino de Dios Pero eso no tiene Nada que ver Con lo que Jesús Enseñó acerca Del reino de Dios Bien hasta ahí Nos quedamos En la última ocasión Y también tocamos Un tema muy importante Y era este Que en realidad El Señor Jesús Él nunca dio Una definición De lo que era El reino de Dios Por eso es que usted Se hace la pregunta Y por eso me la han hecho Durante todos estos días Me han preguntado Que es el reino De Dios Y sabe por qué La persona pregunta Que es el reino De Dios Porque usted No va a encontrar Ningún pasaje De la Biblia Donde diga El reino de Dios Es esto Si una persona Preguntara Bueno Que es la fe Otro hermano Le puede ayudar Y decirle Mire Normalmente Se recurre A hebreos Capítulo 11 Donde dice Es la fe La convicción De las cosas Que no se ven En realidad Ese pasaje Tampoco está dando Una definición De lo que es la fe Ahí está hablando De otra cosa Pero Entre Digamos La vida popular De la iglesia evangélica Eso se toma Como una definición De fe Entonces dice Ah la fe Es La sustancia De lo que se espera Y lo toman Como una definición Aunque no es una definición De lo que es fe Pero bien Pongo eso como ejemplo Porque ahí la Biblia Dice La fe Es tal cosa Pero usted nunca Va a encontrar Un pasaje Que diga El reino de Dios Es Tal o cual Otra cosa Dice lo que no es Porque Hay un pasaje Donde dice El reino de Dios No consiste En comida Ni en bebida Está diciendo Que no es Pero no hay Un pasaje Donde diga Que es Como Jesús No explicó Él no No dijo No dio una Definición De reino De Dios Y dijimos Que él No la dio Porque La gente A la cual Él le habló Acerca del reino De Dios Ellos sabían Que era Jesús no tenía Necesidad De explicarlo Había una diferencia Y es que El concepto Que las personas Tenían Acerca del reino De Dios Era Era diferente A lo que Jesús Entendía Como reino De Dios Pero tiene Varios elementos En común Y eso Hacía más Difíciles Las cosas Pero por Esa razón Jesús no tenía Necesidad De explicar O definir Que es el reino De Dios Porque la gente Lo sabía Ahora El tiempo No nos alcanzó En la última ocasión Hermanos Para terminar De explicar Que es el reino De Dios Y en que consiste Adelantamos Algunas cosas Pero hoy Quiero continuar Con ellas Repito Aunque no hay Ningún pasaje De la Biblia Que nos diga Que es el reino De Dios Si hay un pasaje Que aunque no dice Así es el reino De Dios Sin embargo Nos da Bastante Bastante Luz Bastante Entendimiento Para comprender Que es el reino De Dios Y me estoy Refiriendo A la oración Que el Señor Jesús Enseñó A sus discípulos Que comúnmente La llamamos El Padre Nuestro Porque con esas Dos palabras Padre Nuestro Aparece En la versión De Mateo Aunque en la versión De Lucas Comienza De una manera Diferente Pero quedémonos Con Mateo Entonces En Mateo Jesús dijo Y enseñó El Padre Nuestro Y usted Debería Saberlo De memoria Y dice así Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Y oiga esto Venga Tu reino Ahí está Introduciendo El Señor El tema Del reino Fíjense Que interesante Dice Que Debemos Orar Venga Tu reino Y yo Le pregunto O sea De paso Verdad Ya que Tocamos Ese tema Del Padre Nuestro Yo le pregunto Cuántas veces Usted ha orado Para que el reino De Dios Venga Él dijo Que lo hiciéramos Pero no lo hacemos Porque ni entendemos Que es el reino De Dios Bueno Solo era Le digo Era una mención De paso Pero Después que Él dijo Venga tu reino Él dijo esto Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Entonces Note Aunque Otra vez Ahí no es una definición Vuelvo a aclararlo Sin embargo Eso nos da Bastante luz Porque Al unir las dos cosas Y Jesús decir Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Él nos está dando Una idea De que es el reino De Dios El reino De Dios Es Que la voluntad De Dios Se haga En la tierra Ahora Usted me preguntará Bueno Y que no dice La Biblia Que Todo Cuanto Sucede Es porque El Señor Lo ordenó Si Así dice Por ejemplo En el libro De lamentaciones Jeremías Dice Podrá Alguien decir Que ocurrió Algo En la ciudad Que Dios No mandó Otro pasaje Jesús Dijo Ningún pajarillo Cae a tierra Sin que no sea La voluntad Del Padre Y el mismo Señor Dijo Si el Padre Tiene cuidado De los pajarillos Cuanto más No cuidará De nosotros Entonces Si Bueno Aún Jesús fue más allá Y dijo Aún Nuestros cabellos Están contados Si Dios Tiene un control Que el sabe Cuantos cabellos Tenemos Y ese número Está cambiando Todos los días Porque cada vez Que usted se peina Usted pierde cabello Y eso no tiene Nada de malo Es un proceso Normal De Renovación Del cabello Pero entonces Significa Que el número Está cambiando Cada día Pero Dios Lo sabe Si Dios Tiene control Entonces De todo Lo que ocurre En la ciudad Si hasta Los pajarillos Dios Tiene el control De ello Y si hasta El número De nuestros cabellos Dios lo sabe Entonces Dios tiene Control De todo Y si Dios Tiene control De todo ¿Por qué razón? Jesús nos dijo Que deberíamos Orar Que su reino Viniera Para que su voluntad Sea hecha En la tierra Como es hecha En el cielo Entonces ¿Por qué pedir Que su voluntad Sea hecha En la tierra Si nada Ocurre en la tierra Sin que no sea La voluntad De Dios La respuesta Es esta ¿Dónde cree Que se vive Más acorde A la voluntad De Dios En el cielo O en la tierra En el cielo O en la tierra Claro En el cielo Porque en la tierra Hay muchas cosas Que a Dios No le agradan La voluntad De Dios Tiene dos aspectos Tiene la voluntad Que se llama Directiva Y es aquello Que Dios Ordena Que ocurra Pero está también La otra voluntad De Dios Que se llama La voluntad Permisiva De Dios Y es donde Las cosas Ocurren Porque Dios Las permite Pero Él No está de acuerdo Con ellas Dios permite Por ejemplo Que haya guerras Pero a Dios No le agradan Las guerras Se hace La voluntad De Dios En la tierra Si y no O sea Si en el sentido De que todo Lo que ocurre Es porque Él lo mandó O porque Él lo permitió Pero hablando Del deseo De Dios Para la tierra La voluntad De Dios No se está Haciendo En la tierra Entonces Que es el reino De Dios Y por eso Es que Algunos autores En lugar De hablar Del reino De Dios Prefieren Hablar Del reinado De Dios ¿Por qué? Porque el reino De Dios Hace más Referencia A una cuestión Geográfica Es como Que Si usted Fuera Por ejemplo A Bélgica Bélgica No es Una república Bueno Le pongo Mejor Un ejemplo Más familiar España Nosotros decimos España Es un país Eso no es Exactamente Verdad O si decimos En España Hay un gobierno Si es cierto Pero realmente España Es un reino Porque tiene Un rey No es Una república Nosotros No podemos Hablar La república De España Porque España No es una república España Es una monarquía Es un reino Pero si yo Le digo esto El reino De España Usted Que entiende Entiende El territorio Si yo le digo Vamos a ir Al reino De España Entonces Significa Que vamos a ir A territorio Español Que constituye Un reino Habla entonces De algo Territorial Igual Si hablamos Del reino De Dios Estamos hablando De un territorio Pero cuando hablamos De el reinado De Dios Esa es ya La acción De Dios Gobernando Es diferente Que yo le diga Vamos a ir A conocer El reino De España A que yo le diga Vamos a ir A conocer El reinado Del rey Juan Carlos Que así se llama El rey De España Ir a ver Como el Reina Como es su Reinado Es decir Su acción De reinar Significa Que vamos a estar En la oficina Del palacio Del rey Juan Carlos Y que lo vamos a ver Emitiendo edictos Y todo el trabajo Que como rey Él tiene que hacer Entonces son cosas Diferentes Uno es el reino Otra cosa es el reinado Igual es con Dios Entonces le decía Que cuando Jesús dijo Venga tu reino Si está hablando De algo geográfico Quizá hoy No va a quedar tiempo De explicarlo Pero Lo vamos a Hacer después Pero más Jesús Estaba hablando De la acción De Dios al reinar El reinado De Dios De cuál es el reinado De Dios Que Su voluntad Sea hecha En la tierra Igual que como Se hace en el cielo En el cielo Hay perfecta Obediencia A la voluntad De Dios En la tierra Hay perfecta Obediencia A la voluntad De Dios Claro que no Y a esa Desobediencia Es algo que Es algo que comúnmente Le llamamos Pecado Entonces para Entender esto Y para seguir Entendiendo Que es el reino De Dios En base a lo que Hoy hemos dicho Y esa relación Que Jesús Estableció Entre el reino De Dios Y que se haga Su voluntad En la tierra Digámoslo así Para simplificar Las cosas El reino De Dios Es La acción Por la cual Dios hace Que su voluntad Se haga En la tierra Ahí está fácil El reino De Dios Es Dios Reinando Haciendo Su voluntad En la tierra Ahora Que es lo que Dios se haga En la tierra Que es lo que Dios quiere Que se haga En la tierra Cuál es la voluntad De Dios Para la tierra Para el planeta En que vivimos Para los seres Humanos No tenemos Que inventarlo Porque ya El reino De Dios Existió En la tierra Lo único Que fue hace Muchos años Y tenemos Que regresar En el tiempo Pero la Biblia Nos ayuda A regresar En el tiempo Y entonces Debemos ir Hasta el libro De Génesis Los primeros Dos capítulos Que es cuando Dios crea Los cielos Y la tierra Coloca al hombre Y a la mujer En el huerto En Edén Ese era el reino De Dios En la tierra Ahí era La voluntad De Dios Haciéndose En la tierra Es decir Dios reinando Sobre la tierra Preguntémonos Cómo era La vida En la tierra Antes que el hombre Cayera en pecado Es decir Antes que Dios Dejara de hacer La voluntad Perdón Antes que el hombre Antes que el hombre Dejara de hacer La voluntad De Dios En la tierra Cómo era La vida De Adán y Eva Antes de caer En pecado Bueno Podemos decir Varias cosas Primero Vivían En un planeta Perfecto No estaba Contaminado No estaba Deforestado No había Especies Animales Extintas No había Animales carnívoros No había Serpientes Ponzoñosas No había Arañas Venenosas Sino que todas Eran simpáticas Amigables Con el hombre El hombre No tenía Conflictos Consigo mismo Tampoco Los tenía Con su Con su esposa Ni Eva Con Adán No había Hambre Porque el Señor Había dicho De todo Árbol Que hay En el huerto Pueden comer Fíjese De todo Árbol Eso significa Que en el principio El nogal Se comía El roble Se comía El pino Se comía Porque el hijo De todo Árbol Pueden comer Y si usted dice Bueno y hoy Porque no me puedo Comer un pedazo De tabla Porque ella Se introdujo El pecado Pero entonces Cómo era la vida Había paz Armonía Abundancia Mucha abundancia No había Ni frío Ni calor Sino que era Un clima Templado En todo el planeta No había Desiertos No había Volcanes Haciendo Erupciones No había Un terreno Quebrado No había Montañas Como las hay Hoy en día Había Santidad Había Amor Imaginemos Lastimosamente No ocurrió Pero imaginemos Que Adán Y Eva No hubieran Pecado Y la voluntad De Dios Es decir El reino De Dios Hubiera Continuado En la tierra Y Adán Y Eva Comienzan A multiplicarse Si el pecado Nunca había Entrado Adán Y Eva Todavía Estuviesen Vivos Claro Porque La paga Del pecado Es muerte No había Pecado No había Muerte Caín Y Abel Estuvieran Vivos Sed Estuviera Vivo Bueno Nadie Hubiera Muerto En el Planeta Tierra No habría Enfermedades El planeta Estaría Muy Poblado Claro Las Mujeres Podrían Tener Mil Dos mil Hijos Tres mil Hijos Sí Le estoy Le estoy dando Cantidades Pequeñas Pero Podrían Tener 15 mil 18 mil Hijos Sí ¿Por qué Lo digo Porque estoy Inventando No Pregúntele A algún Médico Pregúntele Algún Ginecólogo Si usted Puede Accesar A literatura Médica Usted Verá Que En los Ovarios De cada Mujer De cada Mujer Hay Alrededor De 20 mil Óvulos Claro La vida No le alcanza A la mujer No para Que todos Esos óvulos Maduren Abriendo así La posibilidad A un embarazo Pero ¿Por qué No le alcanza La vida? Porque hoy La mujer Bueno Según Nuestro país La expectativa De vida De la mujer Son 72 Años Pero si Esa mujer Viviera 140 mil Años Pudiera Continuar Teniendo Mil Dos mil Tres mil Cinco mil Diez mil Veinte mil Hijos Y alguna Hermana Dirá Dios Me guarde Con Dios Me libre Pero yo le Pregunto ¿Y cuál Es el Problema? O sea Que tiene De malo Que tenga Ocho mil Hijos ¿Cuál Es el Problema? Usted Me dirá Me muero ¿Y pero ¿Por qué Se va A morir? Ah Ese que usted Hermano Nunca ha Estado Embarazado No, no Claro que No Nunca lo He estado Pero el Problema Es que usted Está viendo El embarazo Como es Hoy Cuando no Hay reino De Dios Pero recuerde Que en el Reino De Dios La mujer No daba Luz Con dolor Y el Embarazo No Le era Molesto Estar Embarazada Para la Mujer Era como Un día Almorzar Hacer la Digestión No le moleste Eso Si no No almorzara Todos los Días Así Sería Un embarazo Algo Muy Natural Es Dar a luz Sin dolor No Habría Entonces Bueno Obviamente No habrían Enfermedades Los niños Crecerían Y usted Diría Pero Estar Cuidando A tantos Niños Lo que Sucede Es que Los embarazos En la Mujer No se Iban a Dar Tan Frecuentemente Como se Dan Hoy Recuerde Cuando Eva Cayó Que le Dijo El Señor Multiplicaré Tus Preñeces Es decir Multiplicaré Tus Embarazos Es decir Que no Eran Tan Frecuentes Quizá Un embarazo Se iba A dar A los 300 Años De Casada Y el Siguiente Embarazo Tal vez Unos Mil Años Después De Casada Porque mire Eva Estaría Viva Todavía Estuviera Teniendo Hijos Y usted Diría Ay pero Qué Viejita Estaría No Estaría De 22 Todavía Así Como Dios Se Le Entregó Porque En el Reino De Dios No Hay Vejez Pero Usted Diría Bueno La Tierra Estaría Sobre Poblada Entonces Y de Dónde Se Va A Sacar Tanto Alimento Así Que Tampoco Habría Pobreza No Habría Criminalidad Y Como No Habrían Desiertos Los Desiertos Producirían Lo Que La Humanidad Necesita Es Más Nuestro Planeta Puede Producir Muchos Más Alimentos Que Los Que Producen Actualidad Nuestro Planeta Puede Alimentar Perfectamente Bien Y En Abundancia A Los 7000 Millones De Seres Humanos Es La Cantidad Que Llegamos Hace Unas Pocas Semanas En El Mundo Ya Somos 7000 Millones De Seres Humanos En la Tierra Pero El planeta Tierra Tiene Suficientes Recursos Para Darnos De Comer Bien En Abundancia A Todos Porque Problema Es La Distribución De La Riqueza Ese Es El Problema Pero No Estamos Hablando De Estamos Hablando De Cómo Era El Reino De Dios Era Así No Había Enfermedad No Había Rompimiento De Relaciones Ni Del Hombre Con La Naturaleza Ni De La Naturaleza Contra El Hombre Ni Del Hombre Contra La Mujer Ni Vice Versa No Había Guerras No Había Muerte No Había Vejez Y Lo Más Importante De Todo Había Una Perfecta Relación Con Dios Que Todas Las Tardes Llegaba A Caminar Para Platicar Con El Hombre Como Un Novio Verdad Que Llega A Ver A La Novia Por Las Tardes Dios Venía A Visitar Al Hombre En El Huerto Del Edén Dice Que En El A Tarde Cuando Ya Comenzaba Refrescar Dios Llegaba Y Platicaban Y Caminaban Por El Edén Y Andaba Adán Y Eva Y Dios Y Eva Le Preguntaba Señor Y Esta Planta Cómo Se Llama Y Dios Le Decía Ah Este Se Llama No Es Una Planta Es Un Líquen Y Le Empezaba A Explicar De La Capacidad Del Ser Humano Su Capacidad Intelectual Era Mucho Más Alta Que La Que Tenemos Hoy Después Del Pecado Ese Era El Reino De Dios Eso Es Que La Voluntad De Dios Se Haga Sobre La Tierra Ahora Que Sucedió Cuando Adán Y Eva Pecaron Lo Primero Que Ocurrió Es Que Ya La Voluntad De Dios No Se Estaba Haciendo En La Tierra Es Es El Reino De Dios El Reinado De Dios Ya No Se Estaba Ejerciendo Sobre El Planeta Por Eso Lo Primero Que Dios Le Dijo O Le Preguntó A Adán Fue Has Comido Del Árbol Que Yo Dije Que No Comieran En Otras Palabras Lo Que Dios Está Diciendo Ahí Es No Has Obedecido La Ley De Mi Reinado Ya Ya Nos Está Ya No Estás Haciendo Mi Voluntad En La Tierra Y Era Cierto El Hombre Ya No La Estaba Haciendo Que ocurrió Entra El Pecado Y Al Entrar El Pecado Que Vino Bueno Primero Dios Le Dijo Ser Humano Lo Siento Pero Ya No Vivieras Para Siempre Hoy Tendrás Que Trabajar Y En El Trabajo De Todos Los Días Irás Perdiendo La Fuerza Y Comenzarás A Envejecer Y Llegará Un Momento En Que Llegarás A Ser Viejo Morirás Y Volverás Al Polvo Porque Del Polvo Te Tomé Y Ahí Vas A Volver Y A La Mujer Le Dijo Multiplicaré Tus Preñeces Y Multiplicaré Tus Dolores Y Dolor Darás A Luz Estarás Sujeta A Tu Marido Como Había Pecado Ya No Podían Ser Iguales Entonces Dios Le Te Morderá En El Calcañar Y Tú Aplastarás La Cabeza De La Serpiente Es Centable Una Batalla Claro Representa Satanás Pero También Representa Lo Creado Una Batalla Entre El Ser Humano Y Su Medio Ambiente ¿Cuáles Fueron Los Resultados Que Siguieron Caín Mata Abel Y Era La Voluntad De Dios Que Un Hermano Mate Al Otro Claro Que No Y Luego Vino El Primer Vivo Que Se Lamec Que Tomó Dos Mujeres Fue El Primer Vígamo Que Hubo Y Esa Es La Voluntad De Dios No Y Vinieron Guerras Y Vino La Pobreza Y Hubo Seres Humanos Que Comenzaron A Levantarse Sobre Los Otros Y Hubo Quienes Comenzaron A A A Parar Y Hubo Otros Que Comenzaron A Quedarse Sin Nada Llegó Un Momento En Que Dice Que La Tierra Estaba Llena De Maldad Y De Violencia Comenzaron A Haber Práctica Para La Injusticia Comenzaron Las Guerras Comenzaron A Forjarse Armas Comenzaron A Aparecer Los Desiertos Dios Se Lo Dijo A Adán La Tierra Te Daba El Fruto Hoy Te Va A Dar Espinos Mozotes Y Espinos Y el hombre ha comenzado a cosechar eso Vino el diluvio Pero la raíz del pecado pasó por Noé Y a través de sus hijos y se heredó después del diluvio De manera que el diluvio barrió a aquella humanidad Pero se forma otra humanidad Igual que lo primero que hace es construir la torre de Babel Y ahí usted puede seguir toda la historia bíblica Y llegamos a hoy en día ¿Dónde estamos hoy en día? Estamos en un mundo donde hay armas nucleares Donde un solo bombazo Bueno las bombas en Japón en 1945 Cada una de ellas mataron un aproximado de 100 mil personas en segundos Esas eran bombas pequeñas Esas eran bombitas en relación a las que hay hoy en día Que podrían aniquilar a un país entero de una vez Y claro la gente dice bueno pero desde 1945 no se ha vuelto a utilizar Un arma nuclear sobre seres humanos No, no, no gracias a Dios no Pero ha habido guerras Y millones han muerto en guerras Y usted sabe que hay media humanidad muriendo Más de dos mil millones de seres humanos en el mundo Viven con menos de un dólar al día Dos mil millones de seres humanos Eso es increíble ¿Cómo puede ser que en África Las personas no tienen alimento? No tienen agua potable No tienen atención médica No tienen educación No usan calzado No tienen ropa No tienen nada ¿Cómo puede existir eso? Mientras hay países muy poderosos Que para que no baje el precio del producto Arrojan al mar toneladas y toneladas De papas y de productos Que se hundan en el mar Porque hay demasiada abundancia en ese país Para que el precio se mantenga alto Y la ganancia siga siendo buena Pero uno diría bueno Y esa Esas papas que tiran al mar ¿Por qué no las van a dejar a un país africano? Porque no les interesa Pero si no quiere ir muy lejos Quedémonos en nuestro país ¿Qué sucede en nuestro país? Aquí se viola a los niños y a las niñas A la mujer se le maltrata Se le golpea Se le fractura Se le manda al hospital Aquí se roba Aquí se asesina Aquí los gobernantes son corruptos Roban Son ladrones No les interesa a la gente Por eso es que el sistema de salud Está quebrado ¿Cómo es eso? Que usted necesita Una operación urgente Va al médico Y le dice Usted debe ser operado Aquí está Esta referencia Vaya a que le programen la cirugía Y usted allá va Que no puede con el dolor Pero logra llegar al escritor Le dice Mire necesito esta cirugía Le dice Ah como no Regresen ocho meses ahí Ese va a ser su turno ¿A cuánto les ha pasado eso? Eso es justo O es injusto Bueno Y le hago la pregunta ¿Cómo ve Dios Todas estas cosas? ¿Cómo ve Dios Que haya niños muriendo de hambre? Que haya niñas Que son abusadas Por su tío Por su abuelo Y las abusan Durante ocho Diez años Hasta que la niña Crece y entiende Y hace algo O la niña se suicida O huye de la casa ¿Cómo ve Dios A los jóvenes Que andan en pandillas Matándose? ¿Cómo ve Dios Cuando hay un Irrespeto al ser humano? Y se respeta más La vida de los perros En nuestro país Que la del ser humano ¿Cómo ve Dios eso? Entonces la pregunta ¿Ha cambiado La tierra Desde que era El reino de Dios En Edén A lo que es ahora? ¿Ve diferencias usted? ¿Ve diferencias O no ve diferencias? Claro que sí ¿Qué significa Que la voluntad De Dios Necesita ser hecha De nuevo En la tierra Y uno diría Bueno Que lindo Fuera Que Dios Ejerciera Su gobierno Sobre la tierra De nuevo Porque entonces Habría paz Entonces ya no Habría pobreza Entonces ya no Habría Más destrucción Del medio ambiente ¿Sabía usted Que nosotros somos El país Más Deforestado De Latinoamérica Después de Haití Haití es el más Deforestado De Latinoamérica Pero nosotros tenemos El segundo lugar ¿Lo sabía? ¿Sabía usted Que el 80 80% De los bosques En El Salvador Ya no existen Pero si el reino De Dios Viniese Entonces El acelguate Volvería a ser Un río De aguas Limpias Con peces Porque eso era El acelguate Eso significa Acelguate En Nahuatl Significa Aguas Cristalinas Vaya a verlas Ahora Pero si el reino De Dios Viniera Volverían a ser Aguas cristalinas Y volverían a ver Peces Ahí Volvería a ver Peces Porque los hubo Entonces Claro Todos quisiéramos Que el reino De Dios Venga Y fíjese El que más Lo desea Es el pobre El pobre Es el que más Desea Que el reino De Dios Venga ¿Por qué? Porque el es el que más Sufre O sea El que es millonario Él está en su reino Claro A él no le importa Verdad Que fuera de su casa Es igual que En Lucas 16 Donde se cuenta La parábola Del rico Y del pobre No le importa Que en la puerta De su casa Hay ahí un prójimo Que se llama Lázaro Y que está enfermo Y que tiene hambre Y que se está muriendo Pero mientras Tenga un corazón Tan duro Que se olvide Que ese fulano Está ahí Él adentró Hace banquete Todos los días Y lo disfruta Y ese para qué Quiere que el reino De Dios venga Si él está En su propio reino Por eso es que El pobre Es el que más Lo desea Y por eso Es que Jesús Y eso probablemente Lo veamos en la próxima Oportunidad Cuando Jesús Hizo lo que se llama La proclama De Nazaret Que es donde Leyó el pasaje De Isaías En la Sinagoga De Nazaret Al inicio De su ministerio Según el evangelio De Lucas Jesús dijo Me ha ungido El Señor Para dar Buenas noticias A los pobres Y por qué Dijo a los pobres Porque no dijo A todos Porque el pobre Es el que más Anhela Que las cosas Cambien El pobre Es el que más Sufre Las consecuencias Del pecado Por eso es que Jesús siempre Caminó con los pobres Porque el dijo El reino es para ellos Por eso es que Jesús vivió En Galilea La parte más Pobre y miserable De su país En esa época Por eso es que En las parábolas Que él contaba Él decía Vayan a traer A los mancos A los pobres A los Pordioseros Y tráiganlos Al gran Banquete del rey Ese es el banquete Del reino De Dios Porque los que tenían No quisieron Venir Porque uno dijo Acabo de comprar Unas vacas Tengo que irlas a ver Claro como tenía dinero Otro dijo Acabo de comprar Una hacienda Tengo que ir a verla No puedo ir Otro dijo Me acabo De casar No puedo ir Y lo estaban Invicando A un banquete Pero si hubieran sido Dos pobres Que se estaban Casando Le hubiera dicho Mira mija No teníamos Para el banquete Pero nos invitaron Vámonos Y allá lo celebramos Nuestro casamiento No podía Entonces dijo Él Traigan a la gente De la calle Al pobre A los mendigos A los que viven De limosna A los cojos A los mancos Y que se llene Mi casa Porque habrá Fiesta para mi hijo Aunque los otros Los invitados No quisieron venir Ese es el reino De Dios Entonces Anhelamos Que el reino De Dios Venga Cuantos quieren Que el reino De Dios Venga otra vez Cuantos quieren Que la voluntad De Dios Se haga En la tierra Idéntico Como se hace Ya En los cielos Esa es la buena Noticia Eso es precisamente Lo que Jesús Dijo aquí En el Versículo 15 Se ha cumplido El tiempo De ese deseo Porque cuando uno dice Ay Que lindo sería Pero a saber Cuando Jesús dice Ya Se ha cumplido El tiempo El reino De Dios Está cerca Es decir El Señor Está anunciando Dios Comienza A restablecer Su reino En la tierra A restablecer La voluntad De Dios Porque es el Reinado De Dios Sobre el planeta Ahora Usted Podrá decir Ah no Pero eso Eso es una Fantasía No Aquí las cosas Nunca se van A resolver Entonces usted No cree A Dios Por eso se llama Buena nueva Buena noticia O evangelio Como Se dice en griego Es una buena noticia Que si Que las cosas Van a cambiar Que si Habrá paz Que si Habrá alimento Que el desierto Florecerá Que el buey Ya no será Carnívoro Sino que comerá Hierba Igual Perdón El león Ya no será Carnívoro Sino que comerá Hierba Igual que el buey Y el lobo Habitará Junto al Cordero Dice que ya No se ensayarán Más para la guerra Ya no harán Más armas Sino que esas Inversiones Multimillonarias Que se hacen En armamento De guerra Se utilizará Para la agricultura Para que todos Tengan lo suficiente Y para que ya No haya Quien es más Que otro Sino que todos Seamos lo que Realmente somos Criaturas de Dios Iguales en dignidad Y no importa El color de la piel No importa El grado de educación El hecho de que Seas un ser humano Te da un valor Único Que es el que Dios Quiere que sea Respetado Amén Eso Es lo que Jesús Dice Que se ha acercado Ese es el reino De Dios Ese es el reino De Dios Espero que el día De hoy Hayamos avanzado Un poco más Y usted tenga Ahora ya Una mayor claridad Acerca de Que es el reino De Dios Solo le hago Notar esto Nótelo Porque es muy importante Porque es muy importante El reino De Dios Entonces No tiene que ver Solo con el alma Porque hay gente Que dice No Si mis pecados Están perdonados Si yo tengo A Cristo En mi corazón No importa Que yo esté Enfermo Que me esté Muriendo De hambre Que mis hijos Anden en la miseria Que tengan Que tengan Que andar Vendiendo su cuerpo O vendiendo drogas Para poder sobrevivir Pero media vez Mi corazón Tenga paz Con el Señor Yo estoy bien Tal vez tú estás bien Pero eso A Dios No le agrada Dios no quiere eso Para sus hijos Porque eso No es la voluntad De Dios Y si usted dice No, no No importa Que este Mi cuerpo Se enferme Que mi cuerpo Se muera No importa A Dios Si le importa Le importa tanto Que por eso Nos va a resucitar A todos A todos Cuando su reino Se ha establecido En plenitud Entonces cuidado El reino Que Jesús Vino a anunciar Y es el que Está creciendo Hoy en día Porque el reino Ya está con nosotros No tiene que ver Solo Con la vida Que nosotros Llamamos Espiritual Porque esa Separación Entre vida Espiritual Y vida Material Como decimos Eso es Pagano Eso viene Del paganismo Griego Pero En la revelación Bíblica Esa separación No existe Porque usted Dice Yo tengo Una vida Espiritual Y tengo Una vida Material Pero usted Es la misma Persona Y Dios No le está Rescatando Un pedazo De su vida O lo salva Todo O no lo salva Nada Pero si usted Dice Cristo me Ha salvado Lo ha salvado No Una parte De su vida Es decir Una época De su vida Un tiempo De su día Que usted Llama Vida espiritual Si Él Si Él Nos vino A redimir Nos vino A redimir En todas Las áreas De nuestra Vida Entonces Ojo ¿Verdad? Hay que ir Entendiendo Que es el Reino De Dios Con la Ayuda De Dios Seguimos En la Próxima Oportunidad Pero Si usted Ha escuchado Y ha Comprendido Y espero Que así Haya Sido Lo que Hoy Hemos Hablado Significa Entonces Que Los deseos Y los planes De Dios Para nosotros Son planes De bien Son planes De provecho Son planes De bendición Si usted Todavía No ha creído En Jesús Crea En Él Porque Grandes Cosas Dios Tiene Preparado Para cada Uno De nosotros Amén Bendito Sea Su Nombre Vamos a orar Vamos a cerrar Nuestros ojos Y quiero invitar Si hay con nosotros Amigos O amigas Que todavía No han recibido Al Señor Jesús Como Salvador Pero al escuchar Esta palabra Usted se da cuenta De Lo Hermoso Que Dios Sueña Para cada Uno de nosotros Él quiere Darnos A cada Uno Una vida Mejor Que la Que estamos Llevando Y esto Solo lo Podemos Tener Cuando El reino De Dios Llega A nuestra Vida Yo le Digo Entonces ¿Quiere usted Tener esta Nueva vida? Crea En Jesús No debemos Hacerlo Solo Por los Beneficios Que eso Representa Porque le Digo El reino De Dios No viene El mismo Día que usted Se entrega Al Señor Ahí usted Entra En el reino De Dios Pero entra Para luchar Entra Para trabajar Entra Para esforzarse Por ese Reino Y es un Ideal Es un Sueño Que ha Inspirado A los Hijos De Dios Durante Toda Nuestra Durante Toda La vida Cristiana Pero es Sembrar Esa Esperanza Y Continuar Cultivándola Si hay Alguna Persona Que necesita Venir Para Recibir A Jesús Como Salvador Yo le Invito Para que En el Lugar Donde Está Se ponga En pie En señal Que usted Desea Recibir Al Hijo De Dios Y Vamos A Orar Cualquier Amigo O Amiga Que Hoy Necesita Recibir Al Buen Salvador Yo le Animo Para que Levante Su Mano En el Lugar Donde Está O Póngase En pie En señal Que desea Recibir A Jesús Él Nos Invita Que seamos Parte De su Reino De Amor La Pobreza No Es Normal La Injusticia No Es Normal El Hambre No Es Normal La Enfermedad No Es Normal La Vejez No Es Normal El Dar A Luz Con Dolor Eso No Es Normal Las Incomodidades En el Embarazo Eso No Es Normal El Asesinato No Es Normal No Dios No Quiere Eso Dios Quiere Que Las Cosas Cambien Quiere Recibir Al Hijo De Dios Póngase En pie Y Vamos A orar Por Usted Alguna Persona Que Necesita Hacerlo Yo Le Invito Póngase En pie Ahí En el Lugar Donde Está Muy Bien Aquí hay Una Persona Dios Lo Bendiga Bienvenido Alguien Más Que Necesita Pasar Puede Ponerse En pie Venga Vamos A orar Para Que Esta Esperanza De Vida El Señor Se la Pueda Dar Si hay Alguien Más Y Quiero Ganar Tiempo Invitando Si hay Personas Que Necesitan Reconciliarse Con El Señor Si Usted Ya Ha Creído En el Señor En Algún Momento Pero Se Alejado De Él Hoy Yo Quiero Animarle Para Que Le Reciba Se Reconcilie Con Él Póngase En Pie Aquellos Que Se Van A Reconciliar Póngase En Pie Vamos A Orar Le Animo Para Que Se Acerque Venga Venga Que El Señor Le Invita Es Su Momento Para Que Usted Pueda Acercarse Vamos A orar Hago La Última Invitación Si Hay Alguien Más Venga En Este Momento Porque Con Esto Termino La Oración El Llamado Muy Bien Aquí Hay Un Muchacho Bienvenido Hermano Dios Te Bendiga Cada Uno De Nosotros Hermanos Debemos Entender Cuál Es El Plan Que Dios Tiene Para Esta Tierra Para El Universo Y Para Nosotros También Hagamos Nuestro El Sueño De Dios Y De Esa Manera Seremos Llamados Hijos De Dios Y Para Usted Que Nos Ve Por Televisión También Le Invito Para Que Hoy Usted Pueda Recibir A Jesús Como Su Salvador Hágalo Y En Su Hogar Únase Con Nosotros Ahora Mismo Señor Te Damos Las Gracias Por Estas Personas Que Están Aquí Y Por Aquellos Que A Través De La Televisión O Las Emisoras De Radio Abren Sus Corazones Para Recibirte Como Salvador Te Ruego Padre Que Perdones Los Pecados Señor Entendemos Que Cuando Pecamos Lo Que Hacemos Es Separarnos Alejarnos Bloquear Que Tu Voluntad Sea Hecha Sobre La Tierra Pero Ahora Padre Te Pido Que Bendigas A Cada Hermano Y Hermana Que Ahora Nos Proponemos Servirte Y Que Uses Nuestro Humilde Servicio Para Que Tu Sueño Para Que Tu Reino Sea Establecido Y Crezca Cada Día En Nuestro País Y Donde Quiera Sea Nuestra Área De Influencia Esto Lo Pedimos En El Nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Aplausos